¡Qué dependiente con esta historia porque es muy lamentable! Estamos viendo imágenes que evidentemente a propósito hemos borroneado porque ahí se ve un bebecito que ha sido abandonado en un basurero, sabe, dentro de una bolsa de nylon. Una mujer de 20 años acudió a las instalaciones de la Félix Enzucre para denunciar el presunto rapto de su bebé de solo días de nacida. Sin embargo, la policía ha descubierto que la progenitora, la que había denunciado el rapto, había abandonado a la pequeña envuelta en una bolsa de nylon negra después de dar un tremendo golpe en la cabeza. La mujer dio a luz en el hospital del niño de La Jastambo y dos días después de ser dada de alta dio la versión de que recibió la bebida de un extraño y que despertó sin su bebé. Sin embargo, ese cuento ha sido desmentido después de que la Félix se revisara las cámaras de seguridad, recabara el testimonio de la gente y encontró contradicciones. La mujer finalmente ha confesado que fue ella quien agredió, golpeó brutalmente a su bebé y argumentó que tenía problemas pasionales, pues fue abandonada por su pareja y tenía problemas económicos. La progenitora va a ser imputada por el delito de infanticidio en el grado de tentativa. La bebecita se encuentra en este momento internada, está en estado crítico, porque realmente el golpe que ha recibido en la cabeza ha sido tremendo. ¡Qué lamentable, qué indignante esta situación que se está atravesando! Obviamente la población ha quedado sorprendida con esta historia y con estas imágenes. Hoy queremos dar la más cordillera la bienvenida a la licenciada Marisol Llanos, Secretaria Municipal de Desarrollo Humano y Social. Licenciada Llanos, muy buenas noches. Coméntenos, por favor, cómo está avanzando este caso, qué es lo que se sabe de esta mujer y como escuchábamos, primeramente, la situación, el estado de salud del bebé. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias por la entrevista, un saludo cordial desde la ciudad de Sucre. Y bueno, consternados por esta noticia que indigna a la población. Bueno, ya con el antecedente que daban, una joven de 20 años que ha fingido el rapto de su bebé de tan solo una semana de nacida y bueno, después ella misma confiesa de que la había golpeado con una piedra para luego dejarla abandonada en una bolsa negra en un lote baldío en inmediaciones del campo ferial de la Jastambo. Y bueno, a la fecha, como corresponde, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha realizado todos los actuados que correspondan para remitir la denuncia a instancias judiciales. La bebé se encuentra, evidentemente, en un proceso de recuperación. Se encuentra ella con un diagnóstico de politraumatismo con fractura y hundimiento de cráneo. La bebé de una semana de nacida se encuentra en terapia intensiva del Hospital Santa Bárbara y bueno, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia está realizando todo el seguimiento que corresponde en el caso y por supuesto, también se ha hecho la identificación de una familia ampliada porque no perdemos la esperanza de que la bebé pueda recuperarse muy pronto. Ojalá pueda recuperarse porque el dato que teníamos nosotros era de que su estado era muy crítico, ¿no es cierto? incluso he escuchado a alguien que se está encargando justamente de ver este tema de que habría riesgo incluso de que pierda la vida a esta bebé pero yéndome más así a esta madre, a esta joven problemas pasionales ¿cuál es su estado de salud mental? ¿le han hecho algún examen a la madre? Mire, hemos tomado conocimiento del caso el día de ayer al promediar las nueve de la noche como Defensoría de la Niñez y Adolescencia hemos realizado el informe social para poder remitir, por supuesto la denuncia a las instancias judiciales y bueno, en estos días se va a llevar también adelante la investigación a través de la valoración psicológica que se va a realizar en este caso a la progenitora y bien usted lo ha dicho ella ha manifestado y bueno, la hermana de ella también muy sorprendida, ella manifiesta de que evidentemente hay problemas económicos de por medio el abandono y el desconocimiento de paternidad de parte del progenitor en este caso de la bebé hace de que ella haya determinado y tener esta, no sé cómo se puede llamar no hay palabras para decir esta atrocidad con su bebé de una semana de nacida hemos tomado contacto también como Defensoría de la Niñez y Adolescencia en este caso con el progenitor que él se encuentra trabajando en Chile y bueno, él ha mencionado de que él vivía ya con la señora en este caso y bueno, por algún problema entre ellos de pareja él decide irse a Chile ella se queda aquí sola al cuidado de la bebé y bueno, el progenitor también ya ha tomado conocimiento del caso él ha manifestado que en próximos días retorna también a la ciudad de Sucre para poder estar al pendiente de la salud en este caso de su hija bueno, pero por lo visto o sea, nunca conoció nunca supo nunca estuvo cerca por lo menos el padre de esta menor así que bueno, veremos cómo va avanzando este proceso qué es lo que se sabe ahora por favor secretaria con relación al tema legal cuándo se va a realizar la audiencia las medidas cautela tengo entendido por el equipo multidisciplinario donde se ha hecho el apersonamiento del caso en defensa de los derechos en este caso de la bebé y estamos con seguridad que ella se va a someter a un proceso a un procedimiento abreviado pero nosotros estamos con seguridad estamos viendo porque ella tiene defensa pública bueno secretaria muchas gracias al respecto del día de ayer bueno, tenemos algunos problemas e inconvenientes queremos agradecer a la secretaria municipal de desarrollo humano la licenciada Marisol Llanos por darnos estos datos sobre este caso atroz que se ha registrado en Sucre esta bebita que ahora se encuentra en estado crítico en terapia intensiva la madre ya está prendida y se espera esta audiencia cautelar y también con ver